Top 9, Luka Modric Grande Luka Con 37 años, ahí lo tenéis No está en América No está jugando en Asia Está jugando en Madrid Vinicius, top 8 ¿Qué dices? ¿Solo 8 Vinicius? Que falso, que falso Vinicius solo el 8 23 goles, 16 a distancia, Champions, Liga Muy atrás, Vini, muy atrás Robo, robo Ahí está Top 7 Courtois, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué robo? ¿Pero cómo va a quedar séptimo Courtois? ¿Qué dices? ¿Pero cómo va a quedar top 7 Courtois? Madre mía, va a ser robo, tío Eso sí que es un robo ¿Pero cómo va a quedar séptimo Courtois? Si ganamos la Champions por Courtois Pero si hemos ganado la Champions por Courtois Top 5, Salah No entiendo nada, chicos, no entiendo nada Courtois al 7, chicos He puesto tuit, chicos, he puesto tuit RT y Faba este tuit Robazo Le voy a poner un WhatsApp a Courtois Que ahora no estará atento al móvil, pero bueno Top 7 Vaya robo Como no se lo den a Courtois, me voy Como no se lo den a Courtois, me voy de aquí Cierro directo, ¿eh? Cierro directo si no es Courtois La temporada es para Thibaut Courtois En la final fue un canteo Si el Madrid ha ganado la Champions gracias a Courtois Mira qué parada, tú Mira qué parada, tú Pero es que la final era una parada y otra y otra Y Messi le tira un penalti Con el PSG Y le para el penalti a Messi Y la final fue Liverpool contra Courtois Y le ponen el top 7 Mira Mbappé Mira Mbappé, mira Toma Y la que le paró a Grilis Con la punta de los pies Con la punta del pie Venga, hombre Y le ponen top 7 Para mí era top 2 del Balón de Oro Courtois Mira, 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 mira esa Para mí era top 2 Courtois ¿Cómo que top 7? Top 2 o top 1 incluso Que lo gane él ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más tiene que hacer un portero? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué es lo que hizo? Aparte de ganar la Liga, la Champions, la Supercopa, todo ¿Qué más tiene que hacer?